Vamos ahora a Lander Martínez, secretario general de Podemos, Euskadi. Arracha el león. Caixo, Arracha el león. ¿La ponencia de autogobierno podrá pactarse? ¿Todos los ojos les miran a ustedes? ¿Estarían dispuestos a firmar con el PNV y HBildu sin el PSE, que se distanció de su socio de gobierno por incluir conceptos como Euskal Herria o Nación? ¿Cuál y cómo ven la salida? Yo creo que hemos sido claros. Nosotros pensamos que un acuerdo que es un punto de partida tiene que estar. El Partido Socialista. Luego queda mucho tiempo, queda un recorrido de meses en la ponencia de autogobierno y veremos cómo evolucionan y derivan los acuerdos para el estatuto final. Pero no puede ser que la renovación de nuestro pacto social al principio no esté el Partido Socialista. Entonces yo entiendo que ahí lo que toca es hacer un ejercicio por parte de todos de flexibilizar nuestros términos y dejar los maximalismos. No creo que sea tanto términos como Euskal Herria o Nación, lo que aleja el Partido Socialista, sino por ejemplo propuestas como la de constituirse prácticamente en un Estado federado o confederado a través del estatuto, que son de dudosa protección jurídica o legal, ese tipo de propuestas. Por lo tanto yo creo que sí que hay acuerdos a los que se pueden llegar desde el principio, pero toca dejar los maximalismos y esforzarse en alcanzar una serie de consensos que aunque sean mínimos, pues quedarán ahí plasmados. Sin el PSI ustedes no firmarían. ¿Plantearían un voto particular? Existe la posibilidad, sí. Claro, también hay que definir cuál va a ser la fórmula de esos, bueno, digamos, del acuerdo. Al final no hay una fórmula definida para un acuerdo sobre el preámbulo, que es de lo que estamos hablando en este momento. Quizás se puede hacer un pequeño texto de consensos, que creo que los hay, como repito, entre los cuatro partidos, excepto el Partido Popular, que estamos trabajando en esto, y esos podrían estar reflejados. Y luego puede haber una parte de desacuerdos en la cual se reflejen votos particulares o posiciones concretas de las diferentes organizaciones que no ven reflejadas en sus consensos ciertos posicionamientos suyos. ¿Qué le parece la reclamación de Izquierda Unida a Podemos para que su nombre se visibilice en sus siglas y aplacara al sector crítico? Bueno, como reclamación es la reclamación legítima. Es decir, la de una negociación sobre cuál va a ser la forma electoral, todas las organizaciones tienen derecho a poner sus demandas encima de la mesa. Otra cosa es que yo piense que dentro de la marca Unidos Podemos, en el caso del Estado, se dé reflejada Izquierda Unida, aunque quizás se pueda trabajar mejor la visibilidad. Eso es algo que tienen que negociar entre las dos partes del Estado. Yo creo que en Euskadi el Carrequín Podemos es una marca que ha funcionado y que refleja bien a los tres partidos que componemos esa coalición y que estamos trabajando bien la visibilidad de las tres organizaciones, que creo que es necesario y siempre estaremos dispuestos a aportar un granito de arena si es que alguna organización se sienta representada en algún momento. Sobre pensiones, ¿comparten la reclamación de los pensionistas de los 1.080 euros mínimos y que los cubre Euskadi? ¿De dónde saldría ese dinero? ¿Han calculado ustedes cuánto costaría? Evidentemente hemos hecho esa apuesta por los 1.080 euros y que sean complementadas. Creo que cualquier tipo de subida requiere, y cuando hablamos de complementos presupuestarios en este caso, requiere dos medidas. Uno, y esto es una cuestión de prioridades de cómo se distribuye el presupuesto y a dónde queremos que vayan los recursos que tenemos para ese presupuesto. El segundo es cómo obtener más recursos. Y para eso lo que hace falta es cambios en la fiscalía. Nosotros presentamos un proyecto de reforma fiscal hace ya más de un año que aportaba 1.200 millones de euros más a Euskadi. Ahí está la lucha contra el fraude fiscal, está una mayor progresividad en los impuestos. Nosotros ahora tenemos una reforma fiscal que va a la impresa en ese sentido. Claro, con ese tipo de recursos es evidente que el de Macari siempre va a decir que no se pueden complementar a 1.080 euros las pensiones. Pero esto es una cuestión de las decisiones que se toman. No es una cuestión sobre los números que hay y ya está, como si eso fuera inherente y no se pudiera modificar. El fin de ETA ha resuelto el problema de la violencia, pero quedan flecos, asuntos pendientes por solucionar, reconocimientos, perdones, atentados sin resolver, política penitenciaria... Pues efectivamente. Y ahora lo que toca es estar a la altura precisamente de poder hablar de estas cuestiones. Yo creo que todos sentimos alivio ya cuando vimos a ETA cerrar la persiana, pero también sentimientos encontrados porque, aunque lo esperábamos, nos hubiera gustado que hubiera habido otro camino, un reconocimiento de que el daño fue injusto y evitable, además, el daño a las víctimas. Entonces, toca trabajar en estos aspectos, toca trabajar evidentemente en la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas, y eso significa tratar de esclarecer las 10 crímenes que están sin esclarecer, pero no se puede obviar la cuestión de la política penitenciaria. Si cuando ETA mataba no tenía sentido aplicar una medida que es antihumanitaria, como alejar a las personas de sus familias, pues ahora tiene menos sentido aún y requiere de trabajo urgente. Lander Martínez, gracias por acompañarnos estos minutos en los micrófonos de Cadenas de Euskadi. Que pase un buen día. Agur. Agur.